Buen día parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a continuar con el segundo episodio de Resident Evil modo Hardcore El modo más difícil que tenemos en el juego, lo estamos rescatando Así de esa manera, esperemos que nos vaya bien Ya vimos en la parte donde quedamos, hayamos restablecido ciertos servicios en el primer capítulo Vamos a ver como nos termina de ir ahora, ok Estamos ahora, vamos a checar el mapa para ver en que parte estamos Tengo un poquito de lat O es impresión mía, ok Listo, checamos un mapa, subestación, vamos a salir Hay un mal olor aquí Hay un mal olor aquí Es que mira eso que está allá al fondo Aquí se está cocinando algo muy feo Cuidadito aquí Cuidadito Y más con un olor así fétido como el que tenemos ahora Bueno, tenemos una nota por aquí, perfecto Tenemos dos hierbas ahí Y nos vamos a coger Vamos a abrir de una vez aquí Recuerden que aquí llevamos gansua Llevamos la gansua Vamos armados de una vez para ir abriendo lo que sea Lo que se nos cruce lo vamos abriendo Oh, shit Esto se puso feo aquí ¿Qué se hizo, loco? Oh, qué asqueroso Mira esto, eh Oh, aquí es donde necesitamos las hierbas Ok Ok Había algo Había algo que había que hacer aquí Pero no tengo en mi inventario Vamos a sacar el rifle Vamos a sacar el fusil Perdón Porque creo que aquí en estas notas Que nos deja Nos deja el hombre Está esto, eh Estamos contaminados en estos momentos Vamos a leer, eh No estamos leyendo las notas Pero esta la vamos a leer Chequen No escuche Vamos a abrir nuestro inventario Porque estamos en problemas Examinar Examinar Vamos a abrirlo Ok ¿Qué tenemos aquí? Gansua ya la teníamos ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja botarla? ¿Por qué no me deja botarla? Bueno Estamos en estos momentos Con parásitos en nuestro interior, eh No recuerdo exactamente Cómo era la situación Con los parásitos Creo que debemos de tener Una hierba roja O algo así Para sacarnos los parásitos No tengo, eh No tengo ahora No tenemos Es que no tenemos Estamos en problema ahora mismo Algo así decía Ah, ok Vamos 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 a ver la nota rápidamente La nota que tenemos acá Ok La caja fuerte nueva Es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera Mi querida esposa Un secreto Entre mi reina Aqua Cure Y yo Ella nunca Diría Se la diría El ladrón Bueno Este nuevo técnico Capilar Umblera Está hablando Estaría Bueno Eso no es Eso no es Lo de los parásitos Eso no es Lo de los parásitos Vamos a avanzar A ver si acá Me hice algo Porque literal Aquí no recuerdo Y si no me Si no me hago algo Voy a morir ahora Si no me hago algo Voy a morir ahora Ojo Ojo Que ya Me siento Relativamente mal No sé Aquí está Yo creo que Debo de ser Una hierba verde O algo así Vamos a usarla Si Estaba mal Ahora me voy a empezar A recuperar De a poco Exacto Había que comerse Una hierba verde Y esto nos ayuda A vomitarla Ojo Que por aquí Teníamos algo Allá Araña Voy a ir por esas Dos hierbas verdes Que no las estaba Comiendo Pero Que ahora Las voy a necesitar Porque si vuelven Y me infectan Me llenan de parásitos Y a necesitar Comerlas Entonces Vamos a llevarnos Estas dos hierbas Miren que peligro Estábamos Como llevamos Estas dos monedas Parceros Como llevamos Estas dos Estas dos Monedas Mira La moneda de recuperación Entonces Por eso Recuperamos Regeneramos La salud Lojo Que no la había visto Que me había llegado Por eso Regeneramos la salud Y nos vamos Curando de a poco Solo por eso Bueno Por acá No tenemos nada Vamos a correr Por acá Por la izquierda Es acá Pero del otro lado Escucho arañas Me había aparecido Escucharlas Carminar Carminar Tenemos acá Con cuidado Hay que ir Con mucho cuidado Aquí tenemos El primero Vamos a mantener Vamos a restablecer El sistema Eléctrico Bueno Reactiva Para su estación Ese es el objetivo Tenemos que Retirar Oh Chiqui Es que no la veo Medio la sentí Ahí del lado Izquierdo Pero creo que Por acá Podríamos Mira eso Cuidado que me contaminan Cuidado que me meten De nuevo Los parásitos Pero miren Como están De escondidas Allá se fue Allá se fue La cabrona Pueden ver Ustedes como Me las ponen Yo creo que Es por la dificultad Loco Me las ponen Ahí literal O sea Ahí súper Escondidas Donde prácticamente Ni las alcanzo A ver Cuidado Con eso O Obrela O con eso Me los ponen Súper Súper Pegados Y nada Hay que hacer Loco Ya sé Ya sabemos La que nos están Haciendo La que están Provocando Aquí pegados No están Ahora Mismo La escucho Caminar Ya sabía Lo Oh Loco Loco La logré esquivar Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una La vieron La vieron Tenemos una aquí La logré esquivar Pero Jeje Ahí eh ¿Qué se hizo Loco? Se fue a esconder Qué cabrona es Loco Qué cabrona es Si estaba aquí Se fue a esconder Pero no sé Pero no sé a dónde Allá no está Acá tampoco Está por acá Está por acá Que la escuche A la izquierda La escuchaba A la izquierda Loco ¿Dónde está Acá A ver Ahí me tiró Se esconde Mírala 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 Allá va nuestra Amiga Se fue por allá Se fue por allá Bueno Mientras tanto Vamos a restablecer Este Generador Ahí está Nos quedan dos Por restablecer Ahí cayó Una Ahí cayó Una Ahí cayó Una Loco Acá hay otra Acá hay otra Loco Bien Perfecto Vamos por esta Por acá creo que debe haber otra Vamos a restablecer Esta Que no llegue Ahora Ahí llegó Una a la derecha Ahí No hay cáncer Ya nomás Tenemos una hierba Verga Y me metió Los parásitos Se metió Los parásitos Rápidamente Vamos Una hierba verde Vomitamos Una hierba verde Para vomitar Corre 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 Que atrás Tenemos una Una No se van a escapar Esquivamos una Ahí sin querer Se esconden Ahí estás Amiga mía Casi la esquivo Casi la esquivo Esa también la había sentido Y no alcanza Activarla Actividad Ahí viene otra Es que O sea Ven como Se combinan Con Con la pared Y demás Que no alcanza A saberla Ahí tenemos Reactivamos Este Listo Lo reactivamos Todo Ahora salimos Aquí me salió Una Esto ahora Se va a poner Feo No alcanza A esquiarla Porque me cortan El camino La cabrona Y es que Se me pegan Al pie Se me pegan Al pie Y no puedo Así Por allá Se fue Por acá No es Se me pegan Al pie Y no puedo Verlas Es difícil Encontrarlas Vamos a subir Es difícil Cuando se me pegan Así Al pie Que hay acá Acá hay una nota Listo Perfecto Ahora mismo Solo hierbita Verdes Y por allá Había una Pero no No alcancé A coger Al bat Lo What the fuck ¿A qué bajamos Acá? Ok Ok Voy a volver A bajar Porque este No alcancé A ver Solo que Escuché La araña Y Me encalete Es que no se ven Es que no se ven Las cabronas Es que no se ven Tengo otra Por acá A la derecha Tengo otra Por la derecha Vamos a coger Esa era la que Veíamos Del otro lado Están complicadas Están complicadas Las cabronas Hay que ir mirando Hay que ir mirando bien Se me camuflan bien Tengo otra acá Allá va Uff Vieron esa que me lanzó Ahí que logramos esquivar Se esconde Cabrón Se me esconde Se me esconde Súper mega rápido Ya desapareció Son súper rápidas Aquí Me late Que aquí va a salir Alguna Se los dije Se los dije Y ese cabrón Que cuando apunta Sale apuntando Para donde le da la gana Salimos de allá Que alivio Haber salido De esa zona Por qué Putos Bien Ahora solo queda La corriente principal Ok Perfecto Destruido Ese es un puto Ese era un puto nido No sé de qué Pero era un nido No sé de qué era Pero Era un puto nido Vamos Vamos Carlos Aquí El metro ya funciona Bien hecho Lo siguiente Es el sistema De control de tráfico Estará en las oficinas De la compañía Por desgracia Solo puedo decirte Que está por esa zona Ni siquiera sabes Que edificio es Menuda ayuda No soy tu compañera Estoy en ello No soy tu compañera Ok Menuda ayuda No ayuda en nada Carlos A lo bien Ahora no nos está ayudando En nada Perfecto Ok aquí Munición Pólvora Aquí no hay nada Vamos a botar Vamos a botar esto Rápidamente ¿Qué se hizo? Bueno Esta munición Descartar Vamos a descartar esto Continuamos Hay que ir con mucho cuidado Tenemos que irnos Con un cuidado Brutal Vamos a chequear Por acá Y más ahora Que Estamos a punto De restablecer El servicio Del tren Tenemos que ir Con mucho Más cuidado Se los dije Se los dije Se los dije Loco Ay me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Corre 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 ¡Uy, loco! Pero está súper agresivo, déjame así, ¿eh? Lo voy a correr, me hay mucho, ¿eh? Eso hago, ¿eh? ¡Loco! ¡Loco! Eso allá está súper feo, ¿eh? Está súper mal eso allá afuera. Allá afuera todo está mal. Todo anda mal. No sé si nuestro camino era por acá. Creo que nos hemos desviado y muchísimo... ¡Ah, abré! Pero, 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 ¿qué? Cayó. Llego Nemesis, ¿eh? Llego Nemesis. ¡Loco! ¡Loco! ¡Uy, lo logré esquivar, papi! Lo logré esquivar, loco. Lo logré esquivar, loco. Allá viene. No puedo correr y mirarlo, ¿eh? Allá viene. Corre, corre, corre. Vamos, y tú puedes. Chao, Nemesis. ¡Ja, ja, ja! Amigo. Y... Y... ¿Se metió? ¡Ay, se metió! Loco, se metió acá, ¿eh? Pensé que no entraba. Uf, chao, Nemesis. ¡Qué difícil está el... ¡Abre! ¡Qué difícil está el cabrón! ¡Entra acá! ¡Eh, viene, viene, viene! ¡Oh, viene, 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 viene! Y tú acá estás, súper feo. ¡Vamos, corre, Jill! ¡Corre, Jill, amiga! ¡Ja, ja! ¡Qué nervios, loco! Uf, chao. ¿Por qué me pone el zombie en mi camino? ¡Ay, me ha jalado el cabrón! ¡Vamos, Jill! ¡Levántate, Jill! ¡Vamos, Jill! Se recarga y sube. ¡Vamos, lo vas a lograr, Jill! Creo que este es el edificio. ¡Oh, qué es eso! ¡Muy puede levantarse! ¿Entró? ¿Entró? No entro, Nemesis, ¿eh? No entro, Nemesis. Vamos a mirar a... ¡Qué susto, loco! ¡Qué susto! ¡Pero qué agresivos, Nemesis! ¡No hago hardcore! ¡No te dejan! La escopeta de ahí ya la cogimos. Parceros, deme en un momento tomo algo. Déjenme entomar algo. Un momento de tensión. Sigamos. Puto Nemesis. Ah, llegamos. Llegamos a la sala de control. Ok, nos toca planear la ruta. ¿A dónde vamos? Ok. Ok. Estamos en la primera de la izquierda. En el mapa. Y vamos a la última de la derecha, ¿eh? Es la otra S. Estoy seleccionando la que no es esta, ¿eh? Y sería S2. Perfecto. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y dura como el acero. Perfecto. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Bien, perfecto. Miren, allá tenemos el mapa ruta restablecida. Esto se va a poner super feo allá afuera. ¿Ustedes creen que Nemesis y sus putos secuaces me van a dejar ir así como así? No. No, 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 no. Eso allá afuera se va a poner super feo, ¿eh? Ya sabía que esto se iba a levantar. Qué gruesas de matar, ¿eh? Durísimos de matar, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidado porque... Esto... Ahora... Me va a salir... No, vamos a dejar eso ahí. ¿Cómo putas me van a agarrar ahí? Le había dado el de esquivar. No sé, le he llamado a la hora entonces. Le había llamado a la hora el de esquivar. ¡Aaah! ¡Uy, qué gruesas! Mira lo que está... Ok, esquivamos bien. Recargamos. Mira ese puto, ¿eh? Mira ese puto Nemesis como salta, ¿eh? Mira ese puto Nemesis. ¡Corre, corre, Gilles! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, Gilles! ¡Corre por tu vida! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! Lo escuché, ¿eh? Lo escuché. ¡Vamos, Gilles! ¡Corre por tu vida! ¡Vamos, Gilles! ¡Corre por tu vida! ¡Uf! ¡Oh, Gilles! ¡Que lo esquivé justo! ¡Vamos, métete allí! ¡Ay! ¡Qué hambre me tenía! ¡Casi me agarra! ¡Gilles! ¡Buena esa, Gilles! ¡Te las... ¡Te las rifado, Gilles! ¡Es que no tengo nada que decirte! ¡Te las rifado, Gilles! ¡Muy bien, Gilles! ¡Muy bien, Gilles! ¡Por esa, Gilles! ¡Vamos para abajo, eh! ¡Vamos para abajo! ¡Que Carlos nos espera! ¡Vamos! ¡Que Carlos nos está esperando, eh! Luego de estar jugando un rato con Nemesis... ¡Jugando! ¡Buen trabajo, Super Poli! ¡Estoy impresionado! ¿Estamos listos? ¡Sí, casi! Necesitamos 30 o 40 minutos más. ¡Oh, no me digas! ¡Nicolai! ¡No me digas que no podemos ir más a vos! ¡La ciudad está infestada! ¡No podremos salir por la fuerza! ¿Qué hace ella aquí? ¡Nos está ayudando con el tren! ¡Mal momento para ir con equipaje! ¡No es de fiar! ¡No será capaz de disparar! ¡Oh! ¿Estás seguro de eso, eh? ¡Puto! Ponme tu cabeza ahí a ver si no soy capaz de dispararte. ¡Cabrón! Por mí han restablecido el servicio, eh. ¡Ese puto es Nicolai, eh! ¡No me cae bien Nicolai! ¡Quiero reventarle la cabeza a Nicolai! ¿Qué haces, Jill? ¡Ja, ja! ¿Y por qué tú, Jill, eh? ¿Por qué tú, Jill? ¡Ay, mira eso! ¿Ves, Jill? ¡Jill, levántate, bebé! ¿Me puedes explicar, Jill, por qué te regalas tú? ¡Ay, mira! ¿Ves, ves en lo que me metes, Jill? ¿Ves Jill en lo que me metes? ¿Por qué tú a distraer, eh? ¡Vamos, sube, cabrón! ¡Ahí está, eh! ¿Por qué tú, Jill, a distraer, eh? Es que no había otra persona. No había otro puto cabrón. ¿Dónde hay? ¡Acá hay otro! ¡Veo cables! ¡Aquí! ¡Vamos, Jill! ¡Rapio! ¡No puede ser! ¡Jill! ¡Ya viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Jill! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se mantira más puños! ¡Que no te sabes qué loco! ¡Nos ha matado, creo, eh! ¡Jill, Jill! ¿Cómo no puedes abrir una escotilla, Jill? ¡Nos mató abriendo la escotilla! ¡Qué cruel! ¡No, no, no! ¡No hables, baby! ¡No hables, baby! ¡No hables, baby! ¡Déjalo que haga lo que quiera! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si esta vez alcanzamos, eh! ¡Vamos a ver si esta vez alcanzamos! ¡Vamos, Jill! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Ahí ya! ¡Vete! ¡Se vino al contrario, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Jill! ¡Vamos, Jill! ¡Que ya esta, eh! ¡Vamos, Jill! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es la hora! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oh, shit! ¡Risk! ¡Que susto, eh! ¡Que difícil es el puto Nemesis! ¡No nos da espacio! ¡De nada! Bien, por aquí creo que ya no va a pasar, eh! Esta puerta no creo que la pata avise Podría decirte que ya estamos seguros ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! ¡A buena hora te vas, Carlos! ¡Veisito otra salida! ¡A buena hora te vas, Carlos! ¡Bendito Carlos! Tenemos aquí para guardar Tenemos aquí esto Una nota Mapas del área Mapa ¿Que tenemos aquí? Munición Otra munición Bueno Vamos acá, eh Nos toca buscar otra salida Ya vimos Ustedes pudieron ver ¿Que tenemos acá, eh? Eso es como una man... ¡Ah! Una riñonera Tenemos una riñonera ya dentro Hay que buscar la forma de entrar Ustedes vieron que no se pudo, eh Hay algo allá que no nos vean ¿Por dónde voy a esa riñonera? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Vamos a checar el mapa Ok Ok, bueno En algún otro lado estará la entrada A esa riñonera, eh No nos preocupemos Que pronto veremos Ok Tengo una escalera aquí Vamos a checar Que tenemos aquí Una nota Aquí, ya saben Con una fila Necesitamos una fila Para abrir esa puerta Eh, que vamos preparados, eh Cuando terminemos De momento Voy a llevarme esta granadita, eh Por si las cosas se ponen feas Izquierda o derecha, parcero Vamos por acá, eh Vamos por acá Ay, 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 ay Amigo 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 ¿Qué me estás contando Que me traes aquí, eh? Vamos Vamos, Jill Recarga, recarga, recarga Recarga Que este tipo se apureció, eh Dejemos Abre ese hocico, eh Ábrelo 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 Que este tipo está furioso Quería que abriera el hocico nuevamente No lo abrió No abrió el puto hocico El cabrón El próximo lo tiramos Lo matamos Ah, yo creo que acá no me deja tirar granadas, eh Creo que acá no me deja tirar granadas Llegamos a otra zona segura Recogemos la nota Otra nota Todas estas notas son sobre Lanzagranadas Lanzagranadas Parceros Eh No Tengo la duda Si llevarme el lanzagranadas O sacar este juguetico Que tenemos acá, eh Vamos a guardar El lanzacohetes, eh Vamos a llevarlo, eh Vamos a llevarlo Por si las cosas se fueran feas, eh Jejeje ¿Qué creían? Que Jill era una niña indefensa Que pueden venir Y abusar de ella No, cabrones, eh No, putos Si ustedes se ponen rudos Eh Que Jill se pone rudos también Si los cabrones se ponen rudos Mira Jill como se te pone, eh Jill se te pone súper rudas, cabrón Ah Amigo Detente Ja, 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 ja Que te reviento Ja, 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 ja A que no te lo esperabas, eh Si Yo sé que no te lo esperabas, cabrón Ja, ja No te pongas rudo con Jill, eh Aguanta un momento Ojo Ojo, amigo mío ¿Qué se hizo nuestro amigo? Aquí viene nuestro amiguito, eh Uh Toma A volar A volar A ti Ja, ja, ja Si te pone rudos Aquí se te pone el doble, cabrón Así que tenemos que cambiar esta ropa a Jill, eh Mira cómo estamos Mira cómo estamos ¿A dónde hemos llegado aquí? ¿A dónde hemos llegado? Que los voy a matar Oh, la batería Tenemos la batería Esta es la clave De todo Esta es la clave De todo Perfecto Ahora no tenemos Donde ubicar la batería Mira qué gran Bueno, no El problema va a ser resuelto aquí Con esta granada, eh Vamos a botar esta granada Y ahora sí ya Se resuelve el problema Listo Uff Cuidadito Que llegamos a tope de espacio, eh Cuidadito Por eso es que no voy recogiendo cosas Porque por ahí Me sale algo importante Y quedamos Quedamos mal, eh Espero que aquí salga Si no, una riñonera Tenemos otra riñonera por ahí Pendiente de recoger Que no es coronavirus, chicos, eh Es un estornudo normal, eh No me juzguen No me juzguen Vámonos Tenemos la batería Lo importante Entonces vamos a regresar Parceros A la parte Donde Estaba la puerta Espero que el camino de regreso No esté complicado Por acá no nos hemos metido Que vamos a ver Que vamos a ver, eh Voy a ir reventando Este más Bueno No se va a levantar Pólvora Tenemos ahí Tenemos unas notas Cartuchos Y ya No hay nada más Importante acá Listo, que me ha hecho pasar Por ese puto chorro De agua fea Ay, amigos Oye, amigos Estamos muy cerca El cabrón Corre No, Jill Si que estoy corriendo Jill Te estoy esquivando Cabrón Puto Lo estoy esquivando, eh Lo estoy esquivando Es que quedé Bastante pegado Quedé bastante pegado A él Y, bueno Quedamos atrapados Con la pared Vamos allá, eh El que persevera Alcanza Ahora lo vamos a reventar Ya sabemos Que nos sale ahí No nos va a tomar Por sorpresa Ahora ¿Dónde salió El caos Vamos, vamos Este man cae Súper agresivo, eh Vamos, Jill Vamos, Jill Este man cae Súper agresivo, eh Se me Se me acerca Súper rápido, eh Revientalo, Jill Revientalo, Jill Porque ahora viene con todo, eh Fucking cabrón Se mueve Muy rápido En el modo Hardcore Es que Literal En el otro modo En el modo normal Ellos no avanzan así, eh No avanzan así Listo, niño Mira eso Mira eso, loco Mira eso, loco Sigue vivo Vamos, Jill Que sigue con vida, eh Que no te me confies Recurden Recuerden que aquí llevamos dos monedas Que nos aumentan el daño Por eso reventamos también Por eso reventamos también Si no Sería más difícil Vamos para allá, eh Pero esta es otra, eh Si, esta es otra Vamos a poner la batería Vamos a entrar acá Ok ¿Qué parte es esta? ¿Y por qué se quedó la batería ya? Ay, loco Ahí está, vamos Gil Mal momento para recargar Gil Mal momento para recargar Estaba ahí, eh Cabrón Mal momento para recargar Que viene Casi me traga ¿Cómo me lo ponen así tan pegado? Por poco Por poco me lo ponen en la puta nariz ¿Cómo hago si la batería se quedó allá, eh? Ok, ya entiendo Abrimos acá Ok Abrimos acá Podemos sacar la batería Que dejamos acá Recuperamos la batería Se cierra esa puerta Pero nosotros podemos seguir por acá Bien Todo va guay Super guay Super genial Esa riñonera de allá, eh No puedo irme sin esa riñonera No puedo irme sin esa riñonera ¿Eh? ¿Es por aquí? ¿O esta es la misma puerta Por la que acabamos de salir? Aquí estás, eh Aquí estabas ¿Cuánto me ayudas, eh? Gracias Gracias, eh Gracias, riñonera Gracias Ábrete Dame mi batería Muchas gracias Pero me la llevo Ok Me la llevo, eh Ok Bajamos la escalera Y ahora sí Vamos Creo que acá sí Ya nos toca dejar A nuestra amiga batería Porque aquí Nos abrimos del parche Vamos a usarla Ya está Y ya está Subimos Para arriba, eh Vamos para arriba Lo vamos haciendo Espectacular Carlos ¿Me oyes ahora? Jill Gracias a Dios ¿Va todo bien? Sí Estoy viva Lo he perdido Genial El metro está listo Nos vemos en cuanto llegues Sí, espérenme Por favor Ya voy llegando Creo, eh Eso creo No me digas Carlos Sigue vivo, eh Carlos Esto está feo Carlos Me lo ponen zombie Así, eh Carlos Eso está súper feo, eh Vamos Ciérralo 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 Ay, diablo Ok Alcanzamos a acertar Alcanzamos a cerrar Volvió Nemesis Volvió Nemesis Vamos a ver Que hay acá Locosona de guardado Locosona De guardado Que podría Tranquilamente Meterle un puto A su caso Podría meterle Un puto A su caso Pero es que no, eh Pero es que no Ay, cabrón Mira eso Ok No lo dejo vivo Mientras tenga Espacio para matarlos No lo dejo vivo Ese no le reventaron Si ella está muerto Tú No tienes cabeza Tú Están muerto ya, eh Listo, eh Quedaron fritos Es un nemesis, eh ¿Dónde está? Abajo o arriba, cabrón ¿Dónde salió el cabrón? Creo que salió arriba, eh Tengo que salir Y rápido Vamos, vamos Vamos, Jill No te quedes ahí Que ya lo escuché Que abrió una puerta, eh Abrió una puerta, loco Vamos Vamos No me hagas pasar por esto Let's go Oh, lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Es que lo escucho Como si estuviera Atrás mío, eh Ay Sí está atrás Es que sí está atrás Por eso lo escucho Ahí, eh Qué feo, eh Loco Loco Está prendiendo El edificio Literal Mira cómo sube, loco Mira cómo sube Ay, cabrón No puedo detenerme En nada Tengo que ir Aceptando Por dónde es el camino Pero Sin fallar, eh Porque si no Nos quemamos Vamos, Jill Vamos, Jill Que tú puedes Vamos, Jill Escalera Rápido Bien Vamos Súper bien Uff Ya está la llama aquí Ya tengo la llama aquí Me voy a quemar Me voy a quemar Oh Por acá, por acá, por acá Zona de guardado Vamos a poner esta nota Por si Se necesita algo, eh ¿Qué más hay por ahí? Hay más Sube, Jill Sube, bebé Sé que la situación No es fácil Pero hay que hacerlo No No, 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 no Mira esto Ok 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 Vamos a darle al tanque de combustible Parcero Vamos Recarga Recarga, bebé Recarga, bebé Vamos, vamos, Jill Vamos Dale al tanque Ok Tanca Ahí está, eh Reventado, eh Ya no tienen ahí Ese juguetico Está lanzando llamas Cabrón Viene 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 Corre, bebé Corre, bebé Corre, bebé Logré esquivarlo, eh Logré esquivar al cabrón Ok ¿Cómo corre el cabrón? Lo tenemos, eh Uff ¿Cómo corre, eh? ¿Cómo corre, eh? Está avanzando Está Pronto, yo le voy a derrotar Llego Són Hahahaha Oh, 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 dude Oh justo justo pero viene que te aplaudo dile y lo hemos hecho espectacular hemos matado a némesis señores hemos matado a la barra aquí y me recibes el cabrón está muerto una vez más pero está muy no empieces y se lo que debía todo está bajo control vamos huelga ya que no quiero imaginarme si esa puta bestia vuelve a aparecer ok 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 tenemos zombies por aquí vamos a dispararle a nuestro amigo allá le disparamos a este que está aquí a este para llamar la atención y que vengan todos ven reunirse y los reventamos con ese están todos ahí vengan amigos ahí está ahí está escuchemos hospital spencer tres civiles heridos ok detrás de una colina en la cafetería que mala la situación del hombre ahí eh que mala la situación de la gente está con tres civiles heridos y está súper atrapado vamos allá necesitamos una llave una llave que vamos a encontrar acá adentro amigos ok que que tenemos aquí es cañón de automático de escopeta no vamos a armar nada de la escopeta entonces no llevamos eso qué pasa ahora bueno he estado mejor siento haberte asustado no no pasa nada ya veo oye vamos a usar el metro para sacar a los civiles bienes el metro bueno es un buen plan habrá mucho que hacer fuera tu ayuda nos vendría muy bien se escuchan voces allá adentro está como mirando a alguien no es buen momento en fin no te preocupes por mí tengo que hacer otros preparativos normal eres el mejor armero de aquí debes esconder algo acá eh de eso ya te ocupas tú cuídate no 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 bueno que este man no se haya querido venir y como miraba esto acá ok la estación ve por el callejón que hay cerca de la tienda eh si si hay alguien acá algo pasa allí si gracias ya lo hemos cogido hay alguien que le dice papi eh está con una niña oh que mal loco está con una niña y que no haya querido venir o no me haya querido decir la niña tiene que estar mordida eh o algo le pasó algo le pasó a la niña porque notaron esa cara de preocupación que tenía eh tenemos la llave aquí vamos a usarla así que algo le pasó a la niña ah que mal eh que mal estamos pasando por una dura situación todos eh unos peores que otros pero todos ok ya sabía que te ibas a levantar o bueno no que lo sabía me lo imaginaba lo que me imaginaba que te ibas a levantar oh que se ataca desde allá eh pero que duro el cabrón que duro el cabrón eh ya la recargamos esa para darla recargada y nos vamos con la pistola eh no quiero resultar ser tan rudo oh mira oh mira este cabrón si merece toda la rueda es posible este cabrón si se merece toda la rueda es posible no ok abrimos aquí vamos primero entonces al segundo piso que tenemos acá un periódico tenemos aquí este esta caja este baúl lo abrimos ok granadas no las necesitamos bajamos lo que me da tranquilidad es que hemos matado a nemesis eh que me hace caminar tranquilo por estos pasillos que no me va a estar en la puta no me digas no puedo creértelo y mira con lo que vuelve el cabrón mira con lo que vuelve que no te lo puedo creer como lo hemos esquivado loco bien aquí jil déjalo dios mira como nos vuelve el cabrón me pegó uno loco vamos jil vamos jil me ha estallado con el nueve casi me mata vamos jil vamos jil vamos jil que este man está súper agresivo loco vamos jil en otro momento le reventaría la cabeza cabrones pero que bastantes problemas tengo ya eh bastantes problemas tengo ya no pero pensé que te había matado cabrón eso pensé eso pensé pero no casi me da eh como lo de reesquivar loco 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 jaja déjame decir justo cuando menos te lo espera ahí aparece el cabrón vamos vamos jil vamos jil que no es momento de detenernos tenemos la puta besia buscándonos en algún lugar en algún lugar que está vamos vamos que podemos que hacemos con el cabrón sube 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 ok carlos voy a confiar en ti que tienes un plan bien guapo voy a confiar en que tienes un plan bien guapo carlos y voy a ir corriendo a donde está el tren ya te llego allá me aplastó me aplastó literal no se como no se como en que momento si vamos corriendo vamos de nuevo es que aquí toca girar super rápido toca girar rápido aquí por acá no sale esa animación vamos 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 uy no loco loco como toca girar de rápido pero lo hago y aún así me agarra vamos 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 se lo decía ven que es que como que no corres con ese con ese fusil como que no estás corriendo con ese fusil vamos 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 no cabrón este creo que tengo que meterme por la otra desde el inicio eh porque no alcanzo a llegar cargar no continuar les go les go es la vencida corre con la pistola vamos y tú puedes vamos gente tú puedes vamos y mira que por acá si me dejó correr esquívala por acá si me deja correr es que no podía seguir corriendo por la misma escalera lo tenemos ahí lo tenemos lo tenemos amigo amigo ahí loco mira lo que agresivo está el cabrón por acá no es solo quería esquistarte tanta agresividad del cabrón tanta agresividad del cabrón tanta agresividad del cabrón vamos a ver eso como pega llegamos carlos gracias de que bien se me da verte vamos a ver cuál es el plan que tiene carlos para menos no mames lo ha reventado eh pero no hace suficiente para detenerlo mire esa bestia mira ahí viene la bestia eh esa estuvo buena esa estuvo buena pero tengo dudas de que sea suficiente para detener al cabrón vamos a ver puedes avanzar uff no aquí aquí sí que tengo dudas que haya muerto no logré verlo pero gracias por el rescate eh tú me salvaste primero eres mucho más valiente que yo ok gracias por el merecido gracias por el merecido parceros que día que episodio de adrenalina eh no creo que coja el tren ¿por qué no? como así carlos eh pero si eso significa que puedo salvar la ciudad lo acataré con gusto oh que valiente es por parte de carlos esto eh como así que carlos no va a subir al tren loco que episodio de locura hemos tenido eh adrenalina full episodio 2 eh debería llamarse así llegamos eh vamos a ver con que salen estos ahora buen trabajo tu reputación es merecida entra el tren está a punto de partir carlos tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazan y el bar no será el último tren en salir ¿verdad? no te preocupes en cuanto los civiles estén a salvo el tren volverá ok adelante Eros no moriré dejándote en un mundo frío así es eh debéis encontrar a este científico su investigación sobre la vacuna nos podría salvar ya vas aprendiendo la única vida Nicolai loco como me cae mal este tipo no creerás que un chupatintas como Bart sigue con vida ¿verdad? la información que tengo es de fiar ¿por qué? ¿te preocupan tus compañeros? ¿o hay algo más? es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada ¿no te parece? si bastante raro en este tipo loco no me lo paso oh si no me vayas no me vayas a decir volvió este cabrón mira mira esta rata mira que rata este cabrón de Nicolai nos ha dejado a caer esto es tener los cojones bien puestos esto es tener los cojones bien puestos cabrón ay cabrón de Nicolai yo lo dije es que este man me da mala espina este puto cabrón que mala espina me da 29 de septiembre aquí está Carlos que no se está enterando de nada de lo que está pasando en el tren no se ha enterado de ese episodio no es mi novia pero si que es especial que cabrón loco lo que acabamos de ver con este cabrón el bueno parceros y estamos aquí creo que aquí vamos a dejar ya este segundo episodio vamos a ver que pasa Carlos no está enterado de lo que está pasando allá lo vamos a ver vamos a ver que pasa en ese episodio 3 como termina Jill que la vemos en tremendo problemón con el cabrón de Nemesis y la traición de Nicolai así que parceros espero les hayan disfrutado de este segundo episodio espero les guste si es así no olvides dejar tu like no olvides comentar no olvides suscribirte a nuestro canal si eres nuevo si te gusta el contenido para que veas los contenidos nuevos así que parceros nos vemos en el próximo episodio deja tu like que es gratuito no seas malito chau chau gracias 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 Gracias. 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 Gracias.